¿Qué es la guerra fría? ¿Participar en el hackeo? Dice Rusia que es histeria. Barack Obama emitió una orden ejecutiva que otorga autoridad adicional para responder a cierta actividad cibernética, según sus palabras, que busque interferir o debilitar nuestro proceso electoral y nuestras instituciones. Haciendo uso de esta nueva autoridad, es sancionado a nueve entidades e individuos, dos servicios de inteligencia rusos, cuatro funcionarios individuales y tres empresas. Además, el secretario del Tesoro está designando dos individuos rusos por usar medios cibernéticos para causar malversación de fondos e información para identificar personal. Estas acciones no son la suma total de nuestra respuesta a las agresiones rusas, dijo Obama. Continuaremos tomando una variedad de acciones en los momentos y lugares de nuestra elección, algunos de los cuales ni siquiera serán publicados. RT dice que el Ministerio de Relaciones del Exterior en Rusia declaró que las sanciones que ha decretado Estados Unidos por la supuesta injerencia cibernética rusa son contraproducentes y van a dificultar el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. Cualesquiera sanciones antirrusas carecen de perspectiva y son contraproducentes, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Konstantin Dolgop. Solo puedo volver a confirmar que la histeria de las sanciones demuestra la completa desorientación de la administración saliente de Estados Unidos. Este tipo de pasos unilaterales tienen como fin perjudicar las relaciones y dificultar su restablecimiento en un futuro. Y Barack Obama se va y el que ahora llega, Donald Trump, ya también reaccionó a esto. Tras las sanciones contra Rusia anunciadas por Obama, Donald Trump manifestó que su país debe seguir adelante y se comprometió a reunirse con los jefes de inteligencia estadounidenses. Según lo que reportó Bloomberg, es hora de que nuestro país siga adelante hacia mayores y mejores asuntos. Sin embargo, por el interés de nuestra nación y su gente, me reuniré la semana que viene con los líderes de la comunidad de inteligencia para ponerme al día sobre los hechos que nos han llevado a tal situación. Barack Obama reacciona sancionando de esta forma, dice él, sancionando por hackeo a 35 agentes rusos, los expulsa del país, empresas y personas particulares. Y, pues muy bueno, Rusia le contesta que están histéricos y Donald Trump dice que va a ver de qué se trata y por qué se llegó a esta situación. La situación, insisto, es el inicio de una guerra, una nueva guerra fría, son las pataletas de Obama que ya se va y lo dejaron en ridículo en Siria, perdiendo también la elección en Estados Unidos por parte de su partido y su candidata y ahora, pues ya no sabe ni qué hacer, sigue tirando trancasos al aire a ver si atina a alguno, se va el maltrecho gobierno del delincuente Obama ridiculizado. Gracias. 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 Gracias.